mis adorados familiares del tutup, como les va? que gusto saludarlos, que placer, que alegría, que todo me da estar con ustedes si que me andan, haganlo porque ya saben, suscribirse, campanita, decir no, el camino lo conozco, es mi compa, síguelo pone videos bien y bien cagados, no, no tanto, medio mamón el vato, no, no, pero cae bien en sus videos, no, medio mamón el vato no, dale una chance, una oportunidad, se lo merece, van a ver, vale la pena, lo juro que si sé que estoy loco, ya ven un informado con mi jersey de LFC, por supuesto voy a un partido de LFC, pero que creen, hoy se pone dura la cosa hoy vamos al campo de batalla papá, porque hoy vamos a Dignity Health Park, al territorio enemigo, a la casa de el Galaxy hoy jugamos contra el Galaxy en su casa, así que vamos a apoyar a mi Black and Gold LAFC, pero al estadio del Galaxy, a ver cómo se pone, medio agresivos, no, los del Galaxy, la neta puede que sea mi último video, si es, fue un gusto conocerlos, un placer estar con ustedes, cuídenme mucho a mi familia, por favor creo que eso ya se me hace exagerado, no, no es cierto, no es cierto, Galaxy es buena banda, rivalidad sana, es un deporte sano, deporte familiar, dominguitos 5 de la tarde, van a ver niños, compórtense, porque uno como sea, ¿no?, pero las criaturas ¿qué? estoy todo emocionada acá con mi, no, vamos al partido, y se me olvidó que el apodo de este partido aquí en Los Ángeles le dicen el tráfico, no el clásico, porque es un tráfico de locura, de por sí en Los Ángeles hay un tráfico infernal, como el 405 no es el 405, son el 405 hours, que simpatías que son los equipos vocales, bueno, locales, a ver, a ver, a ver, a ver, Galaxy está en Carson, no es LA County, pero bueno, let's give them the pass por cierto, ah, ya vieron mi cochecito, es un gold star, es eléctrico, ya haré un video de este coche para que lo conozcan, está espectacular estrenando, no, velrosita, el clásico de clásicos de Los Ángeles, conocido como hashtag el tráfico, esto es LAFC, contra Galaxy, en la casa del Galaxy, go black and gold bueno, ya llegué al estadio del Galaxy, pero mis amigos son adorados los del ballet parking del OT14, hermanito que gusto, me dijeron que toda la gente, que la sombra, que toda la gente de ballet parking es realmente fan del LAFC están diciendo Bull o Burns del LAFC, pero de closet, ¿es cierto? no, somos Galaxy Sings 96 oh no, o sea, 100% 100% no mames, que asco voy entrando, le digo, y me hice suerte, y le digo, ¿qué? ¿por mi equipo o por mi salud? ¿y qué me dijiste? por su salud oh, me amenazas puta madre, a ver cómo me va, hijo cuidado, cuidado Dignity Health Stadium, se va a poner sabroso ya de entrada, ya entré, y ya me dijo un compa del Galaxy ¿qué, Jaime, andas perdido o qué? no, no ando perdido ay, gracias a Dios, hijo de la chingada ay, gracias a Dios, déjame pego con este cabrón y me voy a pegar con mi compadre, porque me van a matar hermano, vente hola, buenos días, ¿cómo están? déjate de bromas, ¿quién eres tú? luego, luego yo vi un jersey de LRC y ahí voy, ahí voy de ay, ay, ay somos amigos, somos amigos hágase hombre, mi hijo, aguante, aguante vara, hijo me molesta que se oculten como cobarde ¿saben cómo hay que estar aquí caminando, güey? así hay que abrazar con todo y ahí como, como, como muegan más cabrón, cabrón sí, pa' que, pa' que vean ahí cabrón es como un vlog abajo arriba yo nada más veo jerseys de mi equipo y me los junto así hola ¿no les da miedo venir así al Dignity Health Stadium? no, ¿por qué? pero están bien pinches locos aquí son muy bien abresillos, ¿no? estamos más locos nosotros sí, sí, pero, pero somos, somos locos sanos claro nos divertimos, somos locos angelinos que brincamos estos güey están locos de que les gusta cuidarse ah, nos corremos para donde están los dos de negros ¿verdad que es más rápido? gracias y me decían, no, es que usted no debe de correr, aponte no, no, no a correr, papá los mexicanos somos inteligentes allá hay putazos dale pa' allá ya estamos caminando a la suite al UC41 les voy a ser muy honestos sí me está temblando un poco la mano c'est la 2 pues no solo porque la verdad es que da miedo, pero porque está padre pero bueno, llegamos a tiempo, gracias a Dios seguimos caminando a buscar UC41 y me hicieron la broma no hombre es la última güey, a ver UC31 UC32 vamos a la UC41 miembros de mi familia de la UFC es que claro tratamos de llegar lo más temprano posible para que no para que no haya conflictos pues ok ya llegué vamos a ver qué tal ah, tengo que poner la llave ¿qué es esta? ahí you go ¿no entré? híjole yo creo que no se va a poder no, pues que se me hizo temprano que no abre la suite porque se me hizo temprano hago este video porque quiero hacer una queja muchas gracias ¿cómo le va? este, I'm a UC41 pero no me está abriendo mi puerta ahorita le llamo a hablar a mi carla si me cree, ¿verdad? pues no me está mintiendo no, mire UC41 no estoy está bonito su estadio no tan chulo como el de nosotros pero está bonito vamos a ganar me dijeron que usted le iba le iba al LFC de verdad, ¿es cierto? no me puedo no, no, pues me dijeron nada más dígame que no que le va al Galaxy ya, ah, se me hace que sí le va al LFC ay, atrapada ay, ay ya llegué a mi suite y está pa' mí solito, papá ay, joder no, no es cierto estaban a querer una banda de LFC pero está lindo la suite, eh está muy linda la suite en frente de mí está la 3252 que ya llegaron porque obviamente llegan mucho antes que llegue toda la banda del estadio por seguridad y por todo esto y en esa banda que ven ahí al fondo todo de negro esa es mi familia ay, con esa madre ojana significa familia la gente muy querida la verdad muy buena onda afuera ¿qué pasó, Jaime? te equivocaste de estadio la chingada ¿sabes? echando carrilla que es lo normal porque es un clásico de clásicos de LFC Galaxy nunca hemos ganado en este estadio siempre lo mejor que hemos hecho es empatado pero tengo fe de que el día de hoy va a estar bonito vamos a jugar bien y si Dios quiere vamos a ganarle al Galaxy me habló mi abuela de Brasil se las voy a enseñar dile solo a Bobby falalo falalo pra gente está muy bonita mi abuelita ya tiene un poco de problemas para comunicarse y para entender y para ya saben la edad vamos para allá todos muchos besos amo vos se me queda viendo con cara de ¿quién es este güey? pobrecita yo te amo ser besos te mando besos te mando besos te mando besos Bobby cuídate mucho amo vos chao meninas obrigado es mi abuelita está duro la edad vamos para allá todos pobrecita mi abuelita la amo con todo mi corazón pero ya le cuesta un poco de trabajo entender lo que está pasando alrededor hacer un poco de lógica de las cosas pero es adorada tiene casi 100 años mi abuela tiene casi 100 años es lo máximo es lo máximo la amo tanto y está en Brasil y no puede viajar y yo no puedo viajar y el COVID de mierda pero bueno nos amamos y nos hablamos cada vez que podemos pero ya de unos días para acá le ha estado costando un poco de trabajo entender o procesar lo que está pasando pero pero ahí vamos echándole ganas y mandándole mucho cariño y mucha fuerza y nada diciéndole que la amamos y que la amamos y que la amamos y mandándole muchos besos para que sea eso lo que siempre está en su mente hagan eso con sus seres queridos más los que ya están muy viejitos asegúrense de hacer pases de amarlos de mandarles siempre cariño y si hay algo que arreglar por ahí que allá no esté bien olvídenlo arréglenlo perdónenlo hagan lo que tengan que hacer es muy importante ¿qué dijo Landon? ¿qué dijo Landon? dijo go LFC ¿verdad? hoy es el día opuesto o dijo big LFC ¿cómo? pues ya sé quién le van la decepción la traición amigo ¿nadie le va a dar a LFC? ¿nadie? no, nadie ya empezó esto ya empezó la fiesta checa nomás papá equipo ganador saliendo por el túnel del Dignity Hill Park ¿a qué horas llegas? chingao andaba ahí afuera con un taco Davi ¡CAPRUELES! ¡VAMOS PINCHE DAVID! ¡VAMOS PINCHE DAVID! ¡VAMOS PINCHE DAVID! no, es México pero él le hacía ahora ahorita nos lo hubieras dicho ¡VIVA LFC! ¡A huevo chingao! puta casi la cago David se quedó en la casa de Cristo en Guadalajara ¿cuánto tiempo te quedaste con Cristo? 2 minutos 2 fucking weeks y dice Cristo wait es bueno no, I have the whole Guadalajara experience y mi primer pregunta ¿le diste tortas ahogadas? ¡Y NO SAVÍA QUIERA TORTAS AHOGADAS! ¡Y NO SAVÍA QUIERA TORTAS AHOGADAS! NOOOOOO ya ni modo ¡Bueno, ya va a empezar el partido! LAFC GALAXY ¿Cuáles son tus predicciones Brandon, para el juego? ¿Están los predicciones? Creo que estos games son impredibles No, creo que LAFC va a ganar Ok, bien ¡Está conmigo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, LFC! ¡C'mon, baby! ¡Let's go! Ya sirve el colombiano la pelota a la frontal del área ¡Chica, el arco, gol! ¡Gol! ¡Gol, papá, gol! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Vegimos nosotros! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállese, señora! ¡No! ¡No! ¡Tres, dos, nosotros! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Dice que mete 5 al Galaxy! ¡No mames! ¡Cómo 5, wey! ¡Que se armen los p***azos! ¡Que se armen los p***azos! ¡Que se armen los p***azos! El seguido está bueno Han habido oportunidades de goles para ambos equipos ¡Híjole! ¡Tres travesaños! Vamos 1-1, 76 minutos Preparo un poquito el ritmo porque ya saben Jugador del Galaxy haciendo berrinche ¡Ay, ay! ¡Me duele la pierna! ¡Ay, ay! ¡Ándale ahí mamá! ¿Quiere llorar? Nos mata el ritmo del partido, ¿no? Pero bueno Unos momentos después Ah, pues no fue berrinche Creo que se lastimó Se lastimó de verdad ¿Que me hizo? ¡No siento mis piernas! Ahí vamos Ya metieron a Mussovski Que es mi gallo Y Chicho Arango sigue en el campo Que es increíble ¡Traigo luz nueva! ¿Quieren ver? ¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, fosfo Que sea lo que Dios quiera, la verdad Tiro al arco Un flan Flojito, flojito el tiro de Mussovski A ver, estrenando esta lucecita A ver si no me está quemando la cara Alexis ¡Mis ojos! Porque me regañó Alexis De que en el Hollywood Horror Nights No traía luz básicamente en la cámara Y no se veía nada, ¿no? Creo que estoy ciego Pero ya me compré mi luz portátil Estoy esperando el balazo en cualquier momento ahorita De pinche venado lampareado Pero espero que funcione ¿Les dijeron cuándo recuperaremos la vista? En el estadio del Galaxy Un empate La verdad es que sabe bien Gran juego Muy reñido Oportunidades de goles constantes Tanto para el Galaxy Como para el LFC Es una temporada complicada para el LFC Pero ahí vamos Sacándola con garra Y si Dios quiere Ganaremos los partidos futuros Para dar a los play-offs Divertido siempre con el Brendan Hunt El Coach Beard de Ted Lasso David David El Dutch de Ted Lasso Y el buen Cristo Fernández Que siempre me encanta verlo Al buen Cristo Es un tipazo el Cristo Y toda la banda de LFC Gracias Suscríbanse Campanita Hasta el próximo Y esto fue el partido de LFC Contra Galaxy En la casa del Galaxy Aquí en Los Ángeles Mua